familia y una de mis recetas favoritas son las croquetas de arroz mamalicha porque son muy fáciles de hacer lo primero que tenemos que hacer es en un sartén precalentado vamos a poner un poco de mantequilla a derretir vamos a agregar cebolla cortada finamente y también un diente de ajo también muy finamente cortado vamos a sofreírlo y de ahí agregamos una taza de arroz precocido mamalicha dos tazas de agua lo revolvemos para que se integre y lo dejamos a fuego bajo por aproximadamente 20 minutos así es como nos queda un arroz perfecto mamalicha y tomamos un queso duro blando y lo partimos en pedacitos vamos a tomar en nuestra mano un poco de arroz y vamos a rellenarlo con ese pedacito de queso duro blando y vamos a crear la forma de nuestra croqueta ya que la tengamos bien compacta la vamos a pasar por nuestra harina de arroz mamalicha después por huevo ya batido previamente y lo vamos a empanizar con nuestro pan molido mamalicha si se dan cuenta puro producto de calidad los vamos a freír acuérdese que ya está cocido así que lo único que queremos es que se dore por afuera los vamos a servir con un poquito de parsley y así es como nos quedan nuestras croquetas de arroz y queso duro blando mamalicha recuerde síganos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor